Música José Becerra Sánchez, mártir de Alhama de Granada. Nació en 1875 en Alhama de Granada. Realizó sus estudios en el Seminario de San Cecilio, residiendo en el Colegio de San Fernando. Fue ordenado el 26 de marzo de 1902 en Guadix. Fue coadjutor de Santa Catalina de Loja, Padul y Alhama de Granada, su pueblo. A comienzos del mes de noviembre hubo en Alhama nuevas detenciones, entre ellas la del siervo de Dios José Becerra. En la cárcel tuvo un gesto heroico. Un joven detenido en la misma cárcel fue llamado por la mañana. Todos pensaron que se trataba de llevarlo a la muerte y el sacerdote pidió morir en su lugar. Fue trasladado a Málaga, donde fue incitado a romper su castidad y a pisar un crucifijo, pero no cedió. Antes de hacerlo, prefiero mil veces la muerte, fueron sus palabras. Murió arrojado al mar. Tenía 61 años.